Ah, no la pomada. Pero ya no llego. Que bueno, porque no me hablo. Yo también la tengo recién que no me lo haces. ¿Qué es lo que tenés vos? Mirá. Lo azul es el reflejín. No es lo azul. ¿No la querés? Sí. No sé por qué te cortás las uñas tan cortas. No te miramos abajo, José. Hombre, ¿qué solucionaste? Sí. Sí, dos, 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 dos. Gracias. ¿Qué? Chester. 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 ¿Qué haces para que comas? ¿Qué haces para que comas?